Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Honorables colegas diputados, oyendo las intervenciones de los diputados que me antecedieron, no cabe duda alguna de la dramática situación que vive Venezuela o que vivió Venezuela en el año 2017 y que todo parece indicar va a ser peor en este año 2018. En principio, vimos cómo el gobierno de Hugo Chávez, por allá por los años 2000, presentaba dondequiera que fuera el texto de la Constitución y decía que dentro de la Constitución todo y fuera de ella nada. Pues bien, hay que recordarle al gobierno los principios fundamentales de esta Constitución, de la Constitución del año 99, votada por el pueblo. El artículo 7 de la Constitución señala que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Y es esta Constitución la que le dice al Presidente de la República que tiene que presentar su informe ante esta, ante esta representación popular y no ante el Club de Amigos que se apropió indebidamente del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo para sesionar como pretenden hacerlo en nombre de la representación del pueblo venezolano. Y lo que es eso, un Club de Amigos, todo se aprueba ahí por unanimidad. No hay discusión y no hay debate. No hay puntos de vista. Y ahí está la riqueza de esta Asamblea donde hemos oído hoy las intervenciones de los diputados en función de los problemas del país con diferentes ópticas y con diferentes planteamientos. Y lamentamos, y tenemos que decírselo al pueblo de Venezuela, lamentamos que no estén allí sentados los diputados rojos que fueron electos en el 2015 en representación de los que tenían esa visión del país. Y ojalá vuelvan y vuelvan a ejercer el compromiso que suscribieron con el pueblo cuando presentaron sus candidaturas a la Asamblea Nacional por las diferentes entidades territoriales del país. Pero también sabemos que no vienen porque tienen vergüenza a representar el peor gobierno en la historia de este país como es el gobierno de Nicolás Maduro. No dudo un segundo en calificarlo como el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. Y ahí están los números. Los números no los adelantó José Guerra cuando hacía el parte sobre el decreto económico de emergencia económica del gobierno que también viola la constitución. Porque conversando ayer con el doctor Barbosa me decía lo que no se comprende lo que no se explica suficientemente es que antes del 99 la constitución de 1961 no regulaba la Asamblea Constituyente pero la constitución la constitución del 99 si establece la figura de la constituyente y la regula en forma expresa y no solo que fue mal convocada no solo que fue mal elegida y mal instalada sino que se ha tomado atribuciones que no están en este texto constitucional y se han querido erigir por encima del resto de los poderes públicos de manera inaceptable para nosotros que tenemos humildemente la representación de un conjunto de nuestra población para que la voz de esa gente que hoy sufre de tanta tragedia económica de tanto desprecio político por parte del gobierno su voz pueda llegar a esos escenarios de poder y pueda en definitiva hacer que el gobierno rectifique pareciera increíble increíble que el presidente esté diciendo de los logros y las bondades del año 2017 un año trágico para la economía venezolana un año trágico para la familia venezolana un año trágico para el desarrollo del país un año desgraciado para venezuela y nosotros no queremos que vuelvan días meses y años desgraciados para este país y es por eso que este año cumpliendo esta constitución nos vamos todos juntos unidos a cambiar al gobierno de nicolás maduro para que haya un nuevo gobierno en venezuela para que rectifiquemos lo que haya que rectificar para que enderecemos lo que tenemos que enderezar porque es absolutamente absolutamente inaceptable que en pleno tercer milenio de la humanidad estemos en las condiciones en las que estamos que nos han devuelto no al siglo XX no al siglo XIX sino a lo peor del siglo XVIII venezolano que tengamos que estar hurgando en la basura aquellos que no tienen la posibilidad de un bollo de pan o de una comida decente que la gente está en la calle deambulando buscando a ver dónde consigue qué porque no hay nada no hay medicina no hay repuestos lo único que hay es represión y unos militares que están desatendiendo el compromiso que tienen con el pueblo porque ellos tienen que respetar la constitución de la república y protegernos al pueblo venezolano de la situación lamentable en la que nos encontramos queridos colegas diputados queridos colegas diputadas el año que viene tendremos la posibilidad real de en este hemiciclo recibir la presentación en nombre de un nuevo gobierno de un nuevo presidente ojalá este año no sea tan dramáticamente grave como lo pronostican los economistas como lo pronostican los trabajadores del área de las estadísticas y de la economía en Venezuela nosotros no queremos un país quebrado nosotros no para llegar al gobierno no queremos más sufrimiento para nuestro pueblo nosotros lo que queremos es que se enrumbe adecuadamente nuestra economía y salgamos del foso donde nos metió el gobierno de Nicolás Maduro y el proyecto económico de Hugo Chávez de ese hueco vamos a salir y como generación comprometida con darle a este país lo que haya que darle la asamblea nacional estará al servicio de Venezuela para que todas todos y cada uno de nosotros podamos elevar nuestra voz en este escenario de demanda y de protesta popular queridos compañeros les invito a que trabajemos duro a que le demos firme a nuestra responsabilidad como parlamentarios están haciendo lo que hay que hacer y sé que este año vamos a lograr el cambio político de una buena vez en Venezuela muchas gracias y buenos días este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV leyes de la pandemia la